FATEP Integrantes de la Federación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Puebla, FATEP, y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, respaldan el proyecto de Julio Huerta, uno de los siete aspirantes a la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Afiliados a la FATEP y ACATEM aseguraron que van de la mano con Julio Huerta, dado que lo consideran un perfil cercano a la ciudadanía, pues durante su paso por la Secretaría de Gobernación de Puebla siempre los atendió. Vemos que el proyecto del licenciado Julio Huerta es el indicado ahorita para que siga la Cuarta Transformación aquí en nuestro estado, dándole continuidad al gobierno que está ahorita presente, entonces por eso confiamos en él. Tuvimos una asamblea hace ocho días con todos los agremiados de varios municipios, casi de todos los municipios aquí del estado, entonces llegamos a la conclusión porque en CATEM se respetan las voluntades de todos los compañeros. Ahorita estamos con la licenciada Claudia a nivel nacional y con el licenciado Julio a nivel estatal. La seguridad será uno de los principales temas puestos sobre la mesa en caso de que Julio Huerta resulte coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Puebla, así como las mejoras laborales, explicaron agremiados de ambas agrupaciones. Más que nada seguridad que es lo que nos está pegando, y no aquí en Puebla, en todo el país, con el robo de los camiones y todo eso, los taxis, pero no le digo que es Puebla el único lugar, la seguridad es prioridad para todos nosotros, para ustedes y para cualquier ciudadano. Entonces la idea de todo esto es hacer equipo con el gobierno. Yo tengo 12 años con CATEM y de esos 12, los últimos cuatro años y tantos que está el gobierno de Morena, por eso nosotros estamos a muerte con Morena y con el licenciado Julio Huerta y con el señor gobernador. Finalmente representantes de la FATEM y CATEM aseguraron contar con al menos 80 mil simpatizantes a favor de Julio Huerta. Edgar González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.